Después de las películas de Hotel Transilvania, por fin vuelven a colaborar Jendi Tartakovsky con Sony Pictures Animation para otra película animada, por lo que en este video les voy a decir todo lo que sabemos sobre ella. Que es que por el Anessy Festival de este año, que por lo mismo hemos tenido demasiadas noticias animadas, porque actualmente se está dando, Jendi Tartakovsky anunció su nueva película que se llama Fixed. Y como ya dije es de Sony Pictures Animation, que ya les hacía falta la verdad una película que no fuera tipo Spider-Verse, porque aunque sabemos que están trabajando en más películas aparte de Spider-Verse, parece que actualmente solo cuando dice Sony Pictures Animation solo estás hablando de Spider-Verse. Entonces está bastante bien, luego también aquí les dejo los dos primeros vistazos que nos dieron a la película, que como pueden ver es una película en 2D, que Jendi mencionó que él quería hacerla en 2D, porque es algo que ya se está perdiendo en cuanto a las películas. Y aparte porque dice que esta película tiene un estilo de animación muy tipo Looney Tunes, solo el estilo de animación, porque ahora que vamos con ella, esta película va a ser para adultos o clasificación R o C, dependiendo de donde eres. Ya que les voy a decir la sinopsis para que vean lo loco y lo muy adulto que va a ser. La película trata sobre Bull, un puerro promedio que descubre que va a ser castrado en la mañana. Entonces sabiendo que su vida va a cambiar en menos de un día, Bull se da cuenta que necesita una última aventura con sus amigos para disfrutar sus últimas 24 horas con ya saben qué. O más bien antes de ya saben qué, lo que ya dije, no lo voy a repetir. Por lo que en verdad es una película muy adulta. De hecho dicen que mostraron un pequeño avance en el Anessy Festival y Jendi dijo que algunas personas de hecho puede que se sientan muy incómodas viendo esta película. También se nos mencionó que la película ya está casi terminada porque va a ser terminada completamente al 100% en septiembre. Así como lo escucharon ya en tres meses está lista, pero como no dijeron fecha de estreno ni tampoco dónde se va a estrenar, si en cines o en streaming. Y al ser una película 2D, yo no creo que Sony tenga tanta fe de poner esta película en cines, tomando en cuenta sobre todo que también es una película para adultos. Entonces yo creo que va a terminar siendo una película para streaming. También revelaron el cast oficial de la película en inglés que va a ser liderado por Adam Devine, Idris Delva y Katherine Hahn. Que wow, la verdad me llamó mucho la atención que Sony Pictures Animation vaya a ser una película de este estilo, así muy de adulto. Porque La Fiesta de las Salchichas fue la última película animada para adultos que hizo Sony. Pero Jendi Tartakovsky es muy famoso, es un icono de la animación como sabemos. Yo no he visto todos sus trabajos, pero yo sé que él junto a Craig McCracken fueron unos colaboradores tremendos cuando estuvieron los dos juntos en Cartoon Network. Y como saben, yo amo a Craig McCracken. Y como les digo, todavía faltan muchas cosas para saber sobre esta película, como su trailer, dónde se va a estrenar y una fecha de estreno. Por lo que yo los voy a mantener informados de todo sobre esta película. Y díganme en los comentarios si están emocionados por esta película o la van a ver. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, se pueden suscribir y se pueden hacer miembros del canal, me apoyarán demasiado con eso. En la descripción se dan mis redes sociales, con las sigan, adiós.